hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno como ven en el día de hoy yo les voy a estar presentando un pequeño haul de color pop mientras estuve en república dominicana hice dos pedidos uno para comprar unas cosas que yo quería para mí y otro para unas cositas que quería guardar para el canal para futuros sorteos y cosas así ya que aquí en españa todavía no llega esa marca y parece que falta mucho para que llegue entonces quería traerme unas cuantas cositas para tenerlas y sortearlas más adelante y bueno yo les voy a presentar lo que yo compré para mí lo de lo que tengo para el canal no lo voy a presentar sino cuando sea la hora del sorteo y todo eso yo básicamente lo que compré fueron labiales y dos coloretes como bien todos saben color pop es una marca que está radicada en los ángeles es una marca una marca una marca crueltic free o sea que no testan animales y la verdad es que la marca es la sensación del momento aquí en españa está todo el mundo loco que ellos puedan o ellos envíen directo aquí españa como saben aquí nada más se saló pueden obtener a través de una compañía que se llama chipito que es como un courier que te lo trae de eeuu y tal tengo entendido que los costos son más o menos altos y bueno esa es la la única forma hasta ahora que yo he escuchado que se puede traer los pedidos yo como estaba en el caribe bueno aproveché hice mis pedidos de lo que quería y nada entonces se los voy a estar presentando los labiales les voy a comentar que lo primero que compré que quise probar tenía curiosidad es este primer es un primer labial yo nada más me lo he puesto un solo día y la verdad es que ese día me olvidé que tenía el primer para ir viendo qué tal iba el labial si aguantaba más aguantaba menos la comida la bebida etcétera la verdad es que no lo he probado a conciencia no a ver qué tal va pero tenía curiosidad nunca había escuchado de un primer labial así que nada lo compré a ver qué tal me va con él lo siguiente que les voy a mostrar es esta labial se llama toucan es bastante primaveral es un coral con un toquecito rosado ustedes saben que yo para las descripciones no soy muy buena que digamos pero las veces que me he puesto este labial todo el mundo me dice que lindo que labial lleva tal porque la verdad es que queda muy muy bonito y este labial en particular dura muchísimo o sea yo he comido he bebido y este labial está prácticamente intacto la verdad es que es muy bueno yo no lo compré con su lippy pencil porque no no lo traía no estaba en la página yo lo busqué varias veces y no estaba así que bueno eso no no lo compré con su labial lip liner lip pencil como le quieran decir porque no estaba básicamente pero el resto de los labiales si me gusta comprarlo con su con su lippy pencil porque aparte de que se ve muy bien el acabado es distinto el siguiente que compré este me encanta este es el contempo es como un marrón rosadoso moradoso es bellísimo me encanta y obviamente también lo compré con su lippy pencil este se parece o me recuerda mucho al lumière de kathleen light y este es más este es más rosadito aquel es más amarronado pero la verdad es que este labial es muy muy bonito y queda muy lindo en el labio el siguiente que les muestro es este labial green se llama obviamente también es mate es un morado precioso yo al principio estaba como reacia a comprar labiales morados que decía eso se ve raro porque no es como muy de lo normal y tal pero me atreví y de verdad que me encantan los colores morados me están encantando claro nada más tengo creo que son dos labiales morados y no me lo pongo todos los días pero cuando me lo pongo de verdad que me encanta como como se me como se me mira o como se ve el siguiente que te es a ese también tengo el ipi pencil pero 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 dónde está el ipi pencil ok lo perdí en en todo esto ustedes ustedes ven todo lo que yo tengo aquí abajo se asustan el siguiente este se llama silk este es nuevo este está o estaba cuando yo lo compré en la página era había salido recientemente yo lo vi y yo es que lindo yo es incluso lo recuerdo que lo pedí con una amiguita que íbamos a hacer un pedido junta y de que ese labial se ve lindo en la página está cuando yo lo vi yo cuando sea cuando me llegó yo pero es que esto no es lo que yo pedí o sea como que es tener el color que yo estaba viendo en la página yo ay dios qué horrible debe ser feísimo y tal oscurísimo no me gusta para nada señores cuando tú te lo pones en los labios la verdad se queda muy muy bonito y aquí se ve bastante oscuro para la hora de ponerlo nada es como un vino tinto con un poco de morado queda muy lindo muy lindo este se llama silk este tampoco tiene el ipi pencil no se lanzaron esto sí o sea al principio quizás los lanzan si el ipi pencil no sé pero este no lo tenía y es de los o sea de los más nuevos en la página el siguiente que les voy a mostrar es el color biche este es un color rojo medio ben vino tintoso este color es bastante lindo y si se fijan en la caja en la página de color pop ustedes pueden verlos los diferentes tipos o tonalidades de piel y ven como queda como le queda a cada uno de acuerdo a su color de piel y para mí esto es uno de los labiales que le queda a todo el mundo súper fabuloso también por supuesto viene yo lo compré con su con su lip y pencil a juego vamos a ver vamos a ver lo siguiente que les muestro es este labial se llama I love this este labial yo no lo pedí o sea este labial ni siquiera lo compré qué pasó aquí esto es una historia bastante graciosa entre las cosas que yo estaba pidiendo o que pedí para el canal yo pedí una sombra que se llama igual se llama hay love this esta sombra es una de las favoritas que ven sea de la página o de las que más se han vendido pero qué pasa cuando yo recibo la sombra la sombra miren cómo está totalmente destruida bueno yo agarro le escribo a la gente de la página y no sea yo yo había hecho este pedido junto con otra amiga a mi amiga no le llegó un delineador que es que habíamos pedido también entonces yo le escribo la gente la página le digo miren que pedí el delineador tal y no me llegó y pedí la sombra tal y miren cómo llegó y me dicen bueno mándanos una foto para ellos constatar y el el packing list para ellos contatar que sí que hicimos el pedido está y el gobierno es pasó esto yo me dice bueno que hay te haz la compra otra vez te va a salir de arte y pídelo perfecto yo voy y pido otra vez mi sombra y otra vez es mi delineador verdad y me lo van a mandar totalmente gratis bueno cuando llegue el pedido llega el lápiz el lápiz no llega el labial en vez de llegar la sombra que se llama hay love this llega el labial que se llama y love this yo bueno ya vamos a dejar eso así porque aparte que ya no tenía tiempo porque ya casi eran los días para regresar yo dije bueno ya vamos a dejarlo así me quedé con mi sombra totalmente destruida que no esta sombra gracias a su textura uno la puede como quien dice aplastar darle un poquito de forma y sale disculpen el ruido si ustedes escuchan que hay una orquesta que está practicando hoy entonces la tenemos de fondo yo yo aproveché el día de hoy para grabar porque todo está más tranquilo la gente está más tranquilita no hay tanto ruido en la calle tal entonces cuando me siento empieza la orquesta a su práctica del día de hoy entonces nada eso es lo que hay por ahora bueno ya ustedes saben esta es la historia de que me pasó con este con este labial me quedé con la sombra rota y con el labial del mismo nombre lo siguiente que les voy a mostrar y ya para finalizar con los labios es este labial este labial es de los retromate no de los retromate no de los ultramate que yo dije que no iba a comprar más es verdad yo lo dije porque no me lleva bien con la fórmula pero ellos habían ellos y reformularon este tipo de labial y tal y yo empecé a escuchar bueno escuchar no a ver en varios vídeos que esta fórmula era muchísimo mejor que duraba muchísimo más y tal yo dije bueno vamos a ver por total que cuando fui a hacer el pedido total que cuando fui a ver este hacer el pedido vi este labial que es el more better es uno de los colores que está arrasando todo el mundo está encantado con este color yo le he visto este color a muchísimas youtubers y la verdad es que es muy muy linda entonces yo dije bueno voy a comprar uno voy a comprar el more better a ver qué tal la verdad es que es fabuloso o sea la fórmula sí está muchísimo mejor a mí me dura muchísimo más en el labio se trabaja mucho mejor porque a veces en el otro que daban parches y estoy encantada y fascinada con este labial me arriesgué nada más con este porque el tono me gustaba y porque también no no quería arriesgarme con más porque tampoco es que soy muy amiga de este tipo de fórmula y bueno ya para terminar les muestro dos coloretes que pedí se los muestro ahora uno se llama cheerios es un super chic un super chic se llama cheerios es un satín es de acabado satín y bueno se presenta así es un como vino tintoso es para esta época yo no tenía prácticamente coloretes para ahora para el invierno y quería probar con este este es uno de los de los más vendidos que tiene la página y nada vamos a probar a ver qué tal y el siguiente se llama cruel intention intension cruel intentions y es un mat también es esto es como es un color yo misma río porque yo misma sé yo no sé describir colores y este color es como es como tejado como marroncito yo no sé explicar esto es un mate esto es un color como como terracota terracota esto es un color como teja como con un toque de rosado y la verdad es que me encanta este también es uno de los más vendidos en la página y bueno mis queridas amigas esto es todo por el video de hoy estos son todos los productos que he adquirido recientemente de color pop si tienen alguna duda alguna pregunta me pueden dejar en los comentarios las mismas y yo con gusto les respondo yo les cuento estoy enamorada de esta marca me encanta aparte de lo barata que es me parece que tiene muy buena calidad los productos tienen muy buena durabilidad no tengo quejas hasta ahora no tengo que en la cajita de información también les voy a dejar mis redes sociales twitter facebook instagram también les dejo el link directo a mi canal de blogs nk blogs que todavía estoy subiendo algunos videos de mientras estuvimos en las vacaciones en república dominicana y nada les doy las gracias por estar una vez más muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y nos vemos en un próximo video chao chao